Mario Negri, el diputado Mario Negri, que está, no sé si estará aquí o en Córdoba. Mario, buenas noches ya, buenas tardes, buenas noches, en este horario, en la hora de las brujas. ¿Qué tal? Primero, ¿dónde estás? Cuidado con las brujas. No, porque las hay, las hay. Sí, claro que sí. No, estoy en Córdoba, estoy en Córdoba. Bueno, las contacto... Efectivamente, estoy por tener un diálogo con toda la provincia de Salud. Cada vez que usted me llama, estoy justo conversando con alguna provincia. Y siguiendo lo de la marcha, lo he estado viendo por televisión, en Córdoba mucha gente. Me parece que refleja un nivel de tensión a la sociedad, que no ha podido bajar, a pesar del mensaje hoy del presidente. Pero un mensaje que salió a muy pocas horas de un nivel de agresión. Entonces, obviamente hay que procesarlo. Yo no apoyo los extremos, creo que el odio no ayuda a nadie. No sé si cuando el presidente se refirió hoy, creo pensar de buena fe, que él no cultiva el odio. Y ese GPS giró entero. A ver, Mario, explícame, explícame, porque no alcanzo a entender, o por ahí es un problema mío, obviamente. No, porque digo... ¿Qué es lo que querés decir vos? Esa consigna del odio ha sido una consigna muy usada el último tiempo por militantes del quinerismo, las redes, e inclusive por colegas tuyos, refiriéndose a la oposición. Entonces, yo quiero creer que el presidente recibe un mensaje de que un país no se construye sobre esa base, y más con las enormes dificultades que estamos atravesando entre la pandemia y la tensión de la economía. ¿No es cierto? Donde las noticias después de 120 días de cuarentena es el aumento del ciclo de contagio y no la pirámide invertida. Entonces, estamos frente a una situación donde lo que reina es la incertidumbre y la tensión. Creo que hay que salir de eso, ¿no? ¿Vos sentiste agresivo el discurso, Alberto, cuando se refiere a los odiadores seriales? No, no, agresivo no. Pero viste que siempre hay una manera. Si yo te invito a tu casa, procuro no hacerte sentir incómodo en el Libi. Y si vos tenés gobernadores de otras fuerzas políticas y te referís a todo el mundo y convocás a todo el mundo, y cuando podés te mandás un palazo para el pasado, pero para el pasado de los otros, no el tuyo, no sé. Me parece a mí que la grandeza es grandeza. No hay grandeza chica. Es grandeza o es grandeza. Pero lo digo de buena fe, ¿no? Es decir, me parece que hay un punto de inflexión de cualquier manera. Me parece que la idea del discurso, si es el corolario de una 15 días de tensión, donde ha habido un destrato y un nivel de tensión política, me parece que ha sido una buena iniciativa del presidente. Y esperemos que vayamos a los hechos después, ¿no? Porque la Argentina está esperando no discursos, sino que la sociedad está fatigada, está llena de incertidumbre, las noticias no son buenas, independientemente de quién gobierna, a quién le hemos dado el apoyo en temas centrales. Entonces, también tenemos que pensar que el futuro lo tenemos que cuidar entre todos, ¿no? No, y que esta profundización de la grieta no sea cada vez más grande, Mario. No, en absoluto. Esto parece ir hacia allí, ¿no? No me gusta a mí eso. No me gusta porque... No, no. En política hay que hablar claro, no se puede hablar con indirecto. Y mandarme esta mensaje. Entonces, yo también lo digo porque seguramente muchos que nos votan a nosotros se enojan. Esto de dividir entre buenos y malos, blandos y duros... No, acá hay que ser sinceros. Pero si usted quiere trabajar sobre la profundidad de la crisis histórica, más lo que se agregó... Bueno, usted, gobierno, construya una agenda y con la oposición y con los demás sectores, llame a dialogar sobre una agenda. El diálogo político no puede ser una fotografía. La Argentina no da más para fotos. La Argentina da para cambios profundos y acuerdos profundos. Si son sinceros y son honestos. Fotos que ha sacado todo el mundo. Y eso lo que hace es vivir de la nostalgia, pero no resolver los problemas del presente. Yo estoy para diálogos profundos. Estoy para diálogos estructurales. Aún en las diferencias, ¿no? Obviamente. Pero esos diálogos profundos comprenden la vida institucional, comprenden la cohesión social, comprenden la competitividad de una economía trazada, de un Estado que está deshilachado, y una mirada frente al mundo. Mario, ¿por qué sale esta gente? Lo estamos viendo acá, obviamente hay una pandemia... Hay de todo. Yo creo que lo que supera es esto. A ver. Si la respuesta a esto es decir, bueno, lo organizaron, lo sacaron con las redes, son la derecha, son todos reaccionarios, no vamos a equivocar. Lo único que no puede hacer uno en política es equivocarse a las lecturas. Habrá de todo. Hay motivaciones personales, colectivas. ¿Pasó? ¿Te acuerdas vos también? Hace 20 días cuando el problema de Vicentín, que era una cosa distinta a la del campo, pero ahí se juntó los campesinos, con la gente urbana, y entonces pasó era federal, era nacional. Entonces, hay distintas motivaciones. Por ejemplo, yo digo esto, no es que sea el presidente, no tiene nada que ver. A ver, la decisión de la justicia de la escarcelación de Lázaro Báez. Está bien o está mal. A lo mejor, procesalmente, es lo que corresponde. Con la fianza, no sé, lleva cuatro años precios, no sé. Ahora, ¿alguien piensa que eso no irrita a los argentinos? Habrá mucho que pensará que eso los llegó a la calle. ¿No? Sí, claro. Entonces, me da la impresión que nunca es una sola cosa. Hay muchas concausas en la movilidad de la sociedad. Hay fatiga, el que no sabe si mañana abre o vuelve a cerrar, si vuelve a la fase 3 en una provincia o a la 1, que puede llevar 120 días. No sabe si te te dio poco, te te dio mucho. Entonces, si vos convocás a la Unidad Nacional el 9 de julio y en el medio de eso, decís, recibo todo distanteado, pero estamos todos juntos. Es como que yo te invito al living de mi casa. Y en vez de invitarte con un vaso de agua, te pongo algo que no se puede beber a él. Sí, la bandera. Sí, por no decirte algo más duro. Está bien. Sí. Mario, te agradezco el contacto, volvemos, y estamos atentos también a lo que pasa en Córdoba y en Santa Fe. y ojalá encontremos un punto de una agenda en serio sobre la Argentina que nos merecemos y no una fotografía. gracias, gracias, Mario. Hasta luego. Ahí volvemos a Jero, ya voy con vos, Jessy, pero está Jero Mura. Veía carteles, hay de todo ahí, Jero, había carteles de todo tipo, ¿no? Son los que motivan a esta manifestación. Adelante, Jero. Sí, sí, hay de todo, lo venimos diciendo desde que comenzó esta protesta. La verdad que hay algunas políticas, hay algunas que aluden directamente a la justicia. Algunos dicen, mira, recién leía uno, no somos anticuarentena, somos pro libertad, eso es lo que quieren dejar en claro también ellos, que es la consigna de este comunicado. Mira, me voy a acercar tanto si te parece a la gente, a ver, a charlar con algunos de ellos, a ver, bueno, un poco qué piensan y por qué han venido hoy aquí a la Casa de Gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? No, por esto no tiene ningún sentido, toda la cuarentena y todo esto no tiene ningún sentido. Telam en febrero publicó que en Argentina fallecen por año 32.000 personas por enfermedades como la gripe. O sea, lamentablemente son las 32.000 personas que van a morir este año también, es lo de todos los años. Si el año pasado no hicieron cuarentena, ¿por qué hacen cuarentena este año? Es una gripe como todas las demás. ¿Usted no usa tapabocas, barbijo, nada? Nada. El año pasado no lo usé, el año tampoco, ¿por qué lo voy a usar este año? La OMS, la OMS que estaba dominada por un maoísta, publicó que en el 2017 fallecieron 650.000 personas por influenza. 650.000 personas murieron en el mundo en el 2017 por influenza. Este año va por 550.000. Además, ¿cómo se explica que la venta de cigarrillos sea una actividad sea una actividad esencial cuando mueren, según la maoísta OMS, se mueren 8 millones de personas al año en el mundo por tabaco? Y sin embargo, es una actividad esencial y no es esencial cualquier trabajo normal, no es esencial correr en el parque, ¿desde cuándo la actividad física no es esencial? Y fumar que mata 8 millones de personas al año y estamos todos locos. Es una incoherencia total. Esto de la cuarentena no tiene ningún sentido. No tuvimos cuarentena el año pasado ni el anterior. ¿Por qué lo vamos a tener este? ¿Y qué vamos a seguir teniendo cuarentena el año que viene? Y todos los demás porque todos los años lamentablemente van a morir 32.000 personas por influenza. Sí, señorita. Siguiendo con la OMS, les recuerdo que la OMS avaló lo de la gripe porcina y fue toda una estafa de buce y hijo para vendernos el Tamiflu. También la Organización Mundial contra la Salud avala a Monsanto y el liposato Rondap que rocían en los campos porque según la OMS es biodegradable y sustentable con la ecología. ¿Por qué no le preguntan a la gente de nuestro campo de Argentina los chicos que están enfermos con cáncer la tierra que la vuelven infértil? No, no, que realmente el liposato de Monsanto es biodegradable. Después recuerden que... Gracias. Agradecele, agradecele porque si no hay tantos temas. Gracias, te agradezco, te agradezco pero ahora un ratito vamos a seguir vamos a seguir charlando. Te agradezco pero no pasa que estamos con poco tiempo pero vamos y volvemos. te agradezco porque te financian por eso no, por eso no puedo y esto Jero ya vuelvo con vos voy con Jessy lo central Jessica pobre Jero lo van a agarrar a Jero ahora se están confluyendo un montón de cosas ¿no? por supuesto pero me parece que el espíritu general lo definió Jessica esto es una marcha en contra del gobierno en el sentido general después hay algunos están enojados porque tienen miedo obviamente de la economía otros por Vicentín otros por Lázaro Báez pero las motivaciones varias en definitiva confluyen en ello en una marcha en contra del gobierno en contra de las medidas que está tomando Alberto Fernández Jessy si esto es así más allá de que siempre y ya lo vimos en otras oportunidades en ese tipo de manifestaciones se meten reclamos que por ahí suenan hasta incluso un poco más insólitos fuera más razones por ejemplo decía uno de los sí había uno de Seineldín ahí sí empiezan a aparecer personajes obvio sí sí totalmente lo cierto es que también otra de las cosas que me rebarcaban en el gobierno es que también tiene muy en claro que hay un hartazo de la cuarentena que se veía mucho en los testimonios y el gente que sale un poco como válvula de escape a gritar digamos y esto sí es un llamado de atención en el sentido de ver qué pasa después del 17 de julio más allá de cómo estén los números los números de contagios los números de ocupaciones de camas los números de muertes que obviamente son los que preocupan pero claramente se ve un desgaste social muy fuerte respecto del aislamiento a ver a ver me están jesse vamos a hacer una cosa ahí me está llegando información que de que se abrió una investigación contra los agresores del móvil de c5n por averiguación de daño en la fiscalía contravencional 14 esto la policía de la ciudad de buenos aires está haciendo las consultas y las averiguaciones así que quería compartir esta información con todos ustedes vamos a hacer una pequeña tanda vamos a organizar vamos a ir a Santa Fe ojo que mirá ahí aparece uno de CNN qué sé yo vamos a ver que en Santa Fe la policía intentó evitar la manifestación ya vamos a mostrarles eso acaba de salir un tweet del expresidente Mauricio Macri a ver qué dice Macri sobre la marcha quieren verlo acá está el tweet se los compartimos feliz día de la independencia ¿verdad? libres bueno tal vez tal vez tenga que ver con con la marcha no no nada no ahí está bueno ahí está el tweet de Mauricio Macri el gobierno no va a contestarlo dijo Jesse hace un rato por ahora nada por ahora silencio lo consideran una marcha opositora de los opositores nada esta es la respuesta oficial a los opositores nada vamos a una uy mirá ahí está una contra la pandemia bueno Jero ya volvemos con vos Nacho ya volvemos con vos pequeña tanda y seguimos en la otra vuelta queda de todo dale dale ya volvemos con vos ¡se va a tener! ya volvemos con vos ¡es la la vuelta! ¡es la vuelta! ¡es la vuelta! ¡es la vuelta! ¡Gracias!